Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrat y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. Mento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden porque lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas y de los dirigentes, no de todos, de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos, que tienen mucha influencia. que tienen mucha influencia. Pero ya basta de eso, ya, si no, ¿cuándo van a haber cambios? Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar, en julio voy a ir a verlo, a la Casa Blanca. Y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América, pero esto va a significar un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos, el injerencismo de optar por la hermandad, por la política de buena vecindad.